... ...democracia es recuperar por un lado la soberanía popular... ...que está en manos de instituciones supranacionales... ...que se ríen de nosotros y conspiran contra el pueblo... ...y por otro lado sobre todo es algo que tiene que tener sentido... ...sentido en este caso son los derechos sociales. El derecho a trabajar, a la vivienda... ...derecho a protección del dependiente... ...a recibir ayuda suficiente en caso necesario de la hacienda... ...derecho a la salud, no admiten miendas... ...derecho a disfrutar del medio ambiente... ...todos estos derechos que son conculcados de forma sistemática... ...por los poderes públicos... ...tienen que tener la misma categoría... ...estar a la misma altura que los derechos fundamentales... ...sólo así se podrá hablar de una verdadera democracia... ...y la participación también viene de la mano de todo esto... ...si uno no tiene cubiertos sus necesidades básicas... ...si uno vive con miedo, miedo a perder el trabajo... ...miedo a no poder pagar la hipoteca de la casa... ...no podemos hablar ni de democracia ni de participación... ...somos unos esclavos de los poderes económicos... ...y hay que sacudirse este yugo y romper estas cadenas. Bueno yo creo que la definición es clara ¿no?... ...la democracia es el gobierno del pueblo, de la sociedad... ...yo creo que lo que es fundamental es que hablemos de cómo mejorar la democracia... ...de sistemas de decisión directa, de consultas, de procesos participativos... ...tipo presupuestos participativos, de consejos que deliberen... ...es decir, de que no sólo votemos cada cuatro años... ...sino que vayamos tomando decisiones continuamente... ...con el tejido asociativo, con la sociedad... ...que cuando haya un debate importante... ...se pueda someter a un referéndum y que la mayoría decida... ...creemos que efectivamente... ...hay un trecho amplísimo de mejora del sistema democrático... ...que desde luego tiene que ser el reto de los próximos años seguro. Bueno, parte hartzeri gabe, ez dago demokraziarik... ...eta demokraziak informazio askatzen du alde batetikan... ...eta bestetikan parte hartzea. Biak dira demokrazia deliberatiboaren odola. Odoli gabe gorkutzak estu funtzionatzen. Gauza bera gertatzen da demokraziarekin. Ni demokrazia deliberatiboaren aldeko anaiz... ...hots, jendeak parte hartu behar du erabakietan... ...arrazoiak ematen. Arrazoiak dira, nere ustez, botuak baino... ...garrantzia undiagoa daukaten tresna. La democracia por definición entendemos que tiene que ser participativa. O sea, el que se hable de democracia y participación... ...nos parece que estamos cayendo en la dualidad... ...que nos han obligado a una democracia representativa... ...en la que los ciudadanos solo podemos elegir. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas... ...lo que tenemos que hacer es construir alternativas... ...que nos permiten llegar a mejores soluciones con más consenso. Y en ese sentido, hoy sobre todo... ...el centro de mi intervención era que sin mujeres no hay democracia. Y estamos muy preocupados porque incluso los nuevos movimientos alternativos... ...que pueden cuestionar la hegemonía del modelo actual... ...se vuelven a repetir los mismos errores... ...en una sociedad jerárquica y patriarcal... ...que no nos va a permitir, aunque cambie las siglas... ...los comportamientos que necesitamos para la transformación.